Buuuu, buenas a todos chicos como estan, yo espero que se encuentren muy pero muy bien, hoy estamos aqui en un nuevo video en el canal y hoy dejenme presentarles un nuevo reto de me paso minecraft pero usando el guantelete del infinito Asimismo antes de comenzar con todo esto quiero pedirte por favor que me revientes el boton al like si es que deseas que traiga mas de estos retos y si eres nuevo por aqui en el canal te invito a que te suscribas para que asi no te puedas perder ninguno de los videos que estare subiendo y ya habiendo dicho todo eso pues disfrutenlo en 3,2,1, let's go Muy bien chicos espero que se encuentren listos para empezar con el reto del dia de hoy que viene siendo pasarnos minecraft usando el guantelete del infinito y pueden observar que en el inventario contamos con un guantelete y 6 gemas del infinito las cuales iremos colocando pues obviamente que en el guantelete para activarlo y poder usar todas las funciones de las gemas Entonces el primer paso viene siendo eso colocarnos el guantelete pero en la mano izquierda para que pueda funcionar ya que ahora mismo estaremos usando un datapack el cual vas a poder encontrar en la descripción en el caso de que quieras jugarlo al igual que yo Entonces ponemos el guantelete en la mano izquierda y luego vamos a ir colocando cada una de las gemas simplemente con un clic derecho y como pueden observar tenemos 6 y cada una representa algo en especifico Esta de color azul viene siendo la gema del espacio tenemos por aquí la de color anaranjado la cual representa el alma y por aquí la roja que es la de la realidad la verde del tiempo la violeta o morada como la digas tu la del poder Y por último tenemos la gema de la mente que vendría siendo esta de color amarillo y ahora que hemos completado esto pues te darás cuenta que nuestro guantelete está pues roto Y que ha pasado aquí pues sucede que cada uno de los espacios que tenemos en la hotbar activa cada una de las gemas pero sin querer acabamos de activar lo que viene siendo el chasquido Por lo que seguramente han desaparecido la mitad de la población de todo el mundo de minecraft y tranquilo vamos a reparar primero que nada este guantelete porque si no no podremos usar ninguna de las funciones de la gema Vamos a usar en realidad la gema del tiempo para poder revertir esto con shift podemos cambiar y como puedes ver sale reverse que sería pues revertir y damos clic derecho y repararemos el guantelete Y al mismo tiempo si desaparecieron algunas entidades pues habrán pues regresado como tal y ahora sí creo que vamos a hacer lo básico de un reto de me pasó minecraft Que viene siendo juntar madera, craftearnos un pico y bueno ya saben todo así que vamos a hacer eso en unas pequeñas cámaras rápidas o algunos clips así que nos vemos Muy bien chicos ahora mismo estoy usando la gema del tiempo para poder traer a un cerdito de forma infinita por así decirlo aunque no todas las veces me suele pasar bien pero a ver si tenemos esta vez la suerte de poder mostrárselos Mostrárselos, ok, ok, lo acabamos de regenerar prácticamente y es como regresar en el tiempo pero también creo que tenemos como cerdos infinitos pero a veces la carne no me la suelta, ok, ok, ahí está perfecto Voy a tratar de regenerarlo nuevamente al cerdito, ok, creo que tiene un límite esto de usar la gema del tiempo pero como pueden observar he matado al cerdo dos veces Creo que con la vaca podremos aplicar lo mismo a ver si tenemos suerte y aplicamos lo de revertir, ok, si lo hemos traído nuevamente Y por así decirlo, no sé si explicarlo bien pero creo que es como retroceder a la acción que hicimos que en el caso fue matar la vaca por eso se regeneró Vamos a ver si lo podemos ver con otro animalito por ejemplo, acá tenemos a una oveja, perfecto, vamos a matar a la oveja y espero poder revertir esto y traer nuevamente a la oveja Ajá, tenemos otra oveja más y como pueden ver estamos obteniendo mucha más carne porque ya no tengo que estar buscando otra Voy a ver si me deja regenerar nuevamente la oveja, no, creo que solamente tiene un límite de una vez o algo así Pero está súper genial esto y vamos a ver si podemos hacer esto con un zombie o un creeper, no sé, no tengo idea Pero vamos a matar acá a un zombie, no sé No me gustaría traer de nuevo a un creeper pero vamos a ver si puedo traer un zombie No, no puedo traer un zombie Así que me voy de aquí, lo que quiero explicarles ahora mismo es que podemos usar la gema del espacio para poder, por así decirlo, transportarnos en modo espectador Que si no me equivoco es la parte de portal, miren vamos a darle clic derecho y me voy a transformar ahorita mismo en modo espectador Así que puedo irme por las minas y buscar lo que yo quisiese, así avanzamos mucho más rápido Y creo que acá es el lugar perfecto para encontrar hierro y simplemente esperamos unos segundos y ahí está, regresamos Y si quiero puedo seguir de esta manera buscando, yo qué sé, diamantes, algún pozo donde haya lava, lo que quiera exactamente Pero pues creo que por aquí podemos ir empezando a juntar algo de minerales, así que no se preocupen por mí Y vamos a juntar algo de hierro y nada, una cámara rápida Chicos, estamos por aquí nuevamente y déjenme pues mostrarles todo el hierro que hemos logrado conseguir que son 39 menas Y vamos a colocar esto por aquí en estos hornos que estuve horneando un poco de comida Y nada más esperamos que estén los lingotes listos Crafteamos nuestra armadura y algunas herramientas para poder seguir minando o explorando Aunque antes quisiera mencionarles que podemos usar la gema del poder para causar una explosión Que si no me equivoco vendría siendo, esta de acá no es, Ignite Creo que esta vendría siendo que generamos como un polvo o algo así Y esto va a terminar explotando, así que me va a dar un montón de lag seguramente Pero van a ver todo lo que va a explotar Y seguramente que podemos sacarlo a provecho explotando por aquí Conseguimos diamantes o algo así, no sé Pero sí, veo que lo puedo sacar a provecho para encontrar diamante Y pues como dice Willy, aprovecha el bug Bien chicos, después de un largo rato que me pasé explotando Hemos conseguido unas cuantas menas de diamante Exactamente no sé cuántas, pero vamos a ver ahora Miren por acá se ve ahorita mismo 3, pero pueden ser 5 Y sí, creo que son 5 o son 6 Son 6, vale, vale Tenemos los 6 primeros diamantes Aunque por acá hay otras menas Y no sé con cuántas lleguemos a completar Tenemos 7, 8, 9, 10, 11 Creo que 11 queda, no, 12 amigo, ok Tenemos 12 diamantitos Y lo malo es que no tengo madera Pero podemos hacer luego un pico Y creo que hasta me haré una pechera Y me va a sobrar un diamante la verdad Pero ya no quiero explotar, voy a perder mucho tiempo aquí Y les voy a mostrar algo que posiblemente ustedes no sabían Pero con la gema del espacio Podemos abrir un portal al lugar que queramos Puede ser el Nether Puede ser el Lend Y pues la verdad es que ni siquiera necesitaría buscar los ojos de Enderman Pero para hacerlo un poquito más largo voy a hacer eso Si no, el video podría haber terminado hace rato chicos Entonces me quito parte de esto que está en mi inventario Que es un montón de roca Me lo quito, me lo quito por aquí Veamos La comida aún no La comida aún no Entonces vamos a colocarnos por aquí en el primer espacio de la hotbar Vamos a activar con Shift Cambiamos al portal No, necesitamos irnos a la dimensión Bien, como pueden ver acá tenemos Para elegir a qué dimensión queremos ir Hay muchas dimensiones Algunas relacionadas con las gemas Pero yo nada más quiero irme A lo que viene siendo el Nether No me voy a ir al Lend porque le digo Sería muy fácil todo esto Pero vamos a ver Ok, ok Acá como pueden ver Nos ha teletransportado debajo de la lava Pero al mismo tiempo nos activó La parte del portal Que viene siendo ponernos en modo espectador automáticamente Y así pues hemos evitado morir de asfixia Pero también estamos de una forma más rápida en el Nether Así que me encanta esto de aquí chicos Y denme un momento Que ahorita volvemos a la normalidad En modo supervivencia Perfecto, perfecto Por aquí va a ser más sencillo creo todo En especial necesitamos juntar Ender Pulse Y también pues Blaze Entonces vamos a estar investigando un poquito por acá el Nether Que si va a estar algo, algo pues peligroso Pero con el guantelete no le tengo miedo a nada Eso sí, estamos usando un Destroyer Pack Donde pues los Piglin Zombies se ven como Steep's Full Oro ¿Sabes? Es super random Ok, como les dije Vamos a buscar Endermons y Blazers Entonces esa es la misión También un poco de madera para craftearnos el pico Y pechera de diamantes Entonces ya nos vemos en un momento La verdad es que me hacía falta madera Y ya que estamos por aquí en este bosque carmesí Voy a agarrar un poco de esta Y vamos a craftearnos nuestra pechera Y nuestro pico Delante de todos ustedes Agarramos por acá Mesa de crafteo Perfecto Hacemos por aquí nuestra pecherita Y con esto que nos ha sobrado Hacemos el famoso pico Y creo que lo demás ya lo puedo ir lanzando Por ejemplo a la lava Ya no lo estaremos utilizando La pechera tampoco creo Y ya está Pues un gran avance chicos Ahora a seguir en lo que estábamos Que era buscar Endermons y Blaze Se me ocurrió una genial idea Y es robar oro de los bastiones Y si se puede los tesoros pues genial Pero en el caso hay que hacerlo con mucho sigilo Porque va a estar rodeado de piglins Y seguramente también de los piglins brutes Hay que hacerlo con mucho pero mucho cuidado amigos Entonces voy a usar el portal Y en el caso necesite pues pelear con ellos Creo que usaré esta gema de aquí Vamos a ver Entonces usamos la gema del espacio Para poder ubicar exactamente Donde están los cofres con el loot Miren por ejemplo Acá encontramos una en el medio Que supuestamente sería la macheta Voy a abrir por aquí Y vamos a usar nuevamente la del portal Vámonos Ok, ok La hemos usado muy rápido Hemos conseguido una espada de hierro Y un escombro creo Pero no era lo machetado Pero bueno nos va a servir una espada No lo sé Mira ahí hay un bloque de oro Pero para eso tendremos que deshacernos de los mobs Miren por aquí tenemos Una que viene Bueno podría usar el chasquido ahora mismo Aunque no sería lo correcto Les digo Vamos a ver que podemos usar La trampa Si podemos usar esta gema para usar la trampa Vamos a ver Vamos a ver si viene por acá Ahí está Hemos usado la trampa Perfecto Y creo que me da tiempo a romper el bloque de oro Vamos Vamos, vamos, vamos Y vamos a ver Creo que momento de usar el chasquido amigos He usado el chasquido He usado el chasquido Pero voy a reparar esto antes de que podamos irnos Ok reparamos Espérate Vamos a repararlo Vamos a repararlo Por favor repárate Ahí está Reparamos el guantelete Usamos el portal Y nos vamos de aquí Vale, vale Chicos Acabo de encontrar lo que viene siendo La fortaleza del Nether Así que estamos muy cerca de juntar Las varas de Blaze Pero también quisiera volver Para poder agarrar los cofres que están por aquí Tenemos cuatro lingotes Las verrugas las voy a dejar la verdad No me hacen falta Vemos que por aquí más lingotes Ok Este bloque lo voy a transformar en lingotes Tenemos 15 para luego traer con piglins O por acá tenemos cuatro diamantes Que creo sería lo correcto hacerme un hacha o una espada Creo que voy a hacerme un hacha Sí, sí, sí Vamos a hacernos un hacha de diamante A ver si me da tiempo por favor Por acá tenemos maderita Listo Hacemos el hacha de diamante Y creo que con esto vamos a ir matando los blazers Bien chicos, ya estamos por aquí Y como pueden observar Acabo de encerrar todo esto del spawner Para poder matar mucho más fácil a los blazers Con mi hacha de diamante Que me crafté hace un rato Entonces Lo que viene ahorita mismo Es una cámara rápida matando blazers Y juntando en el caso Yo que sé 10 o 12 varitas Aunque creo que con 10 Nos iríamos muy bien la verdad Con 10 Y pues nada Acá viene la cámara rápida Chicos Estamos por aquí En lo que viene siendo Un bastión Estuve cogiendo unos cuantos bloques Pero la verdad Es que hay tantos mobs Que se me hace súper complicado Igual Tenemos que ir por partes Para ir deshaciendo uno de los mobs Y poder agarrar todo el loot Que existe en este lugar Vamos a matar a este piglin de momento Listo Otro piglin por acá Veamos Listo Vale, vale, vale Vamos a ir por partes Miren acá hay un montón de mobs Pero hay que evitar Que salgan de ahí Y matarlos lentamente Si Hay piglin brutes Y todo lo que tú quieras Pero creo que Me puedo deshacer de ellos fácilmente Usando la gema del poder Y algunos me dirán ¿Cómo vas a matarlos? Pues Vamos a explotarlos chicos Si Vamos a explotar a todos estos mobs Vamos a irnos de aquí un momento Y ya cuando hayan explotado Pues regresamos ¿Sabes? Que explote un momento por ahí Y volvemos Ok Supongo que ya habrá explotado ¿Verdad? Veamos Vale, 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 vale Uf Me quedé un corazón chicos Me quedé un corazón Estos de películas Estos de películas Wow, wow Lo acabamos de matar A todos los mobs de ahí Agarramos el bloque de oro Y miren Hay más bloques por acá Escondidos Así que Vale la pena un poco Si, vale la pena yo creo Creo que no No hay más mobs por aquí Abrimos el cofre Vale amigos Comida Lo que estaba buscando chicos Lo que estaba buscando Espérate Me lo pongo por aquí Comida, comida Comida chicos Vale Comida Espada Compartición de los antrópodos Obsidiana No sé si me vaya a servir Una manzana ahora Vale Esto Nos cae perfecto Para poder ir a esta parte Uno Dos Tres Vale, a ver si No debe haber nadie Que nos moleste Y abrimos los cofres Uh, chuletita Flechitas Que más tenemos por aquí La obsidiana Por si la duda La estoy llevando Ok Más obsidiana Esta espada que tiene Especto ignio Ballesta Vale, vale La ballesta puede servir mucho En el caso de que vamos A encontrarnos Contra el dragón Y romper Los ender crystals Pero lo demás Creo que no No hace falta Vale, no hace falta Lo demás Con cuidado Con cuidado Con cuidado Por aquí Ok, ok, ok Acá es una de las zonas Más peligrosas, chicos Una de las más peligrosas Pero podemos hacerle frente Subimos acá con unos cuantos Hay que subir con unos bloques Por acá Y creo que le hacemos Vale, vale Subimos con unos bloques Subimos con unos bloques Nos tapamos En el caso de que hayan Algunos peelings Con ballestas Y desde acá Vamos a ir Deshaciendo uno De todos los mobs Vale, vale Tenemos ballesta Tenemos comida O sea que estamos Muy bien Hay que detectar Primero dónde están Los mobs Cierto, cierto Hay que detectar Dónde están los mobs Ok, acá abajo hay como Dos Dos peeling brutes Eso sería el problema Mayor creo yo Y también necesito romper Lo que viene siendo El portal O el spawner De más macubes Vale Lo rompemos por aquí Listo Un problema menos Y quiero ver exactamente Cuántos mobs Había acá Pero antes hay que Deshacernos de esto Vale, vale Espérate Que se me hace complicado Con los botones Ok, acá viene uno Lo tiramos para La lava, vale Ya está Ya está Uno menos Uno menos Por acá Hay unos peeling brutes Que hemos visto Es un momento Y sí Efectivamente Y miren Por acá hay otro peeling Que me está disparando Pero como estamos usando La gema Del espacio Como que tenemos Todos los ataques Las flechas Pero si cambia Las flechas Loquísimo Cierto Loquísimo Ok, mientras tengamos esto No nos preocupamos De las flechas Puedo matarlo tranquilamente Al peeling brutes Son dos Son dos Efectivamente son dos Pero creo que si usamos La de Ok, no No, mejor usamos esta Todavía usamos esta Para poder matarlo Y vamos a intentar Que no pase por acá Ponemos algunos bloques Y listo Vale, vale De momento Cuántos hay por acá Cuántos hay por acá Quiero ver Exactamente Cuántos mobs hay por aquí Por ahí existe un peeling brutes Pero por acá tenemos dos ¿Verdad? Tenemos dos Vale, vale, vale Estamos bien Estamos bien Acá hay uno Acá hay uno Solamente hay uno Acaba de morir el otro ¿Me cuentas que ha muerto Un peeling brutes? Bueno Si ya murió un peeling brutes Aprovechamos Y listo chicos Acabamos de sacar Prácticamente todo lo que vi aquí Y es súper raro Encontrar dos lingotes De negrita Creo que es Demasiado raro Y ahora lo que toca Es escapar de aquí Así que Vamos a activar El portal Y vámonos de acá Listo Tenemos 30 bloques de oro Y es muy probable Que con esa cantidad De bloques Podamos conseguir Las perlas necesarias Para poder buscar El portal de Len En el overworld Entonces A buscar por aquí Algún peeling Y le traeremos Vale Eso nada más Esto debe ser Demasiada suerte Porque justo estaba buscando Peelins Y me encuentro Una bastión Y peelins O sea Premio doble amigo Y lo que voy a hacer Es saquear el oro Que hay en esta bastión Que principalmente Se encuentra En la zona Que estamos observando Ahora mismo Que es como una pequeña Torreta Algo así Pues nada Vamos a agarrar Esperate amigo ¿Qué acaba de pasar? Acabo de activar una gema Sin querer Vale, vale, vale Vamos a cambiar Esto por aquí mejor Listo Subimos Nos protegemos De algún Este Pues hauling O algo así Y ahora sí Puedo agarrar El oro Tranquilamente Y ya está Para casa amigo Y creo que ya Más oro Pues de lo que Pensaba tener Eso está genial Así que Mayor probabilidad De encontrar Enderpearls Al momento de Traear con los Piglins Ya está Nada más A traear Ahora sí Ya tengo mi Piglin encerrado Y pues lo que queda Ahora mismo Es traear con Todo el oro Que tengo Y creo que Sobrado Debo conseguir Por lo menos 16 Enderpearls O pues Algunas 12 O 10 Mínimo Mínimo Ok Ahí le lanzo Todo el oro Aunque no debería lanzarle Tanto oro ¿Por qué? Me dirán algunos ¿Por qué? ¿Por qué no debes lanzarle Todo el oro? Pues si le lanzo Todo el oro Puede ser que En cierto tiempo Se termine Desapareciendo Así que Mejor no hago eso Y voy a Agarrar parte del oro Y lo voy a ir lanzando Poco a poco Y cuando haya conseguido Pues Digamos Lo que necesito Que en el caso Son las Enderpearls Ya les estaría Pues Comentando Lo que continúa Pero por mientras Voy lanzando un poco de oro Y ya volvemos Después de un largo rato Traeando Pues me sobró 42 lingotes Y conseguí 13 Perlas Lo que sigue Ahora mismo Es pues Juntar Algunas cosas Que tenemos En los cofres E irnos Al Overworld De una vez La verdad Que solamente Llevaré las varas Por aquí Comida Algunos minerales Las flechas Sobre todo Y nuestra ballesta Creo que Si Nada más De estas cosas Necesitamos A ver A ver A ver Pues Yo creo que De acá Nada más En serio Nada más Si de acá Nada más Mira acá teníamos Más oro Que no me había dado cuenta Pero ya está Creo que con esto Me voy Más que satisfecho Entonces Vamos a usar La gema Del espacio Y vamos a irnos A la dimensión En el caso Overworld Listo No más por aquí Y a ver Si tenemos suerte En encontrar El portal Lo más rápido posible Chicos Les voy a comentar Lo que acaba de pasar Recuerdan que Lancé uno de estos ojos Y me puse En el modo de portal Cuando usamos La gema del espacio Pues sucede Que cuando estoy avanzando Un poquito más Y corté la grabación Me encontré Con el portal Del end Y es prácticamente Imposible Que yo supiese Que estaba por ahí El portal ¿Por qué razón? Pues recuerden Que hemos usado Lo de poder transportarnos De dimensión En dimensión Y yo no sabría Que el portal Estaría tan cerca Por lo que avancé un poco Y si se van a dar cuenta En un momento Estamos en el stronghold ¿Ok? Entonces Esto es una prueba Para que después No me comenten De que Pues me puse Yo que sé Usar algún comando Creativo Para encontrar el portal No, realmente El portal Estaba tan cerca Y por eso Retrocedí Para mostrárselos A ustedes Que estaba demasiado cerca Y ahora colocamos Los ojos Y pues nada Vamos a por la dragona Aunque creo que me va a faltar Comida Así que Voy por un poco de comida Y ya de ahí Nos metemos Al portal Antes de entrar Al len Pues hay que aprovechar Los lingotes De nederita Y aplicarlo En alguna parte De la armadura O si no En una herramienta Aunque estoy pensando Que mejor sería Ponerlo en el hacha Ya que pues Vamos a obtener Daño de ataque De 10 Y si lo usamos En el pico Va a ser un poquito Más rápido Entonces Pues nada Creo que está Muy bien invertido Y pues no le mencioné Algo muy importante Es que estamos usando Un texture pack Y cambia algunas cosas Por ejemplo Vimos algunos Pilgrims Que eran muy diferentes Entonces Si me pongo Una armadura de oro Me voy a ver Como Thanos Creo yo Pero al mismo tiempo Me voy a sentir Un poco desprotegido Entonces Vamos a ver Me pongo la armadura de oro Ok Me pongo la armadura de oro Y me vería De esta forma Miren No amigo Muy muy random Pero Pues la verdad Vamos a usar Esta gema de aquí Que si no me equivoco Era la gema del tiempo Y si usamos loop Significa que va a establecer Nuestro waypoint Es como si colocas Una cama acá Pues lo mismo funciona Entonces Si llego a morir Pues regresamos por aquí Saben Y ya está Que otra cosa nos falta Pues recoger acá Un poco más de comida Y ya está Vámonos A por la dragona Chicos A por la dragona De una buena vez No sé que voy a usar Creo que vamos a generar Unas lunas Ya van a ver Ya van a ver Pero va a estar divertido Lo primero que voy a hacer En cuestión Antes de matarlo Es romper Pues los undercrystal Porque si no rompo Los undercrystal Pues no vamos a poder Batallar tranquilamente Con la dragona Así que Vamos para allá Rompemos los undercrystals En cámara rápida Y volvemos Chicos Dado generar una luna Para luego destruirla Parece que no se puede aquí Pero si ustedes Lo descargan En el datapack Que estamos usando Y generan una luna En el overworld Lo pueden destruir Usando la gema Del poder En el caso Yo no podré usarla Si no simplemente Usaré Lo que es esta De la explosión Que usamos Contra las minas Para poder conseguir diamantes Y veamos Si nos sirve De algo Contra la dragona O no se Pues ahí genera Un montón de explosiones Y veamos que pasa Yo con suerte Espero que le haga Algo de daño Veamos Wow amigos Si 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 Lo reventó A la dragona Un tercio De su vida Posiblemente Y cuando baje De nuevo Le vamos a colocar más Ok chicos No grabé La parte En la que Pues le hice explotar Por segunda vez Pero tranquilos Tranquilos Que acá les dejo La otra parte Donde vamos a hacerle Explotar a la dragona Ok Corremos por aquí Uff Casi que me mata Casi que me mata Pero si tenemos suerte Termina explotándola Vamos 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 No amigos Se escapó la dragona No Todo en vano Que sad Que sad Y ya está por la mitad Pero lamentablemente Les digo No pude grabar la otra parte Así que nada Chicos Llegó el momento Ahora si de terminar Con la dragona Una parte Donde logré dejarle Ya la mitad de vida No se logró grabar Y lo lamento En serio Pero tranquilos Que ya ahorita mismo La terminamos Por matar Ahí está Creo que con esto Debería bastar Y si tenemos suerte Escapamos de aquí Porque va a explotar demasiado Chequen nada más Lo que va a pasar ahora Veamos si logra Hacerle el daño suficiente No amigo Escapó súper rápido Qué astuta Chicos Llegó el momento Ahora si de terminar Con la dragona Vamos a ponerle Todas las explosiones Que podamos al máximo En serio Hay que ponerle Todas al máximo Y aunque me termine Y aunque me termine Reventando a mí Pues creo que Yo Ya la debo de haber dejado Casi muerta Con esas explosiones Veamos 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 si explotan juntas Bueno 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 Hay que usar La gema La gema Chicos La gema La otra gema Del portal Del portal Vamos La del portal Uff Que me estaba por matar Un enderman Me estaba por matar Un enderman Pero hemos dejado Casi ya muerta La dragona Genial 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 Bueno chicos Estaba casi a punto De morir Contra unos endermans Pero tranquilos Que ya todo está solucionado Y lo único que nos queda Es reventar A la dragona Por aquí Que también No le queda nada de vida No le queda nada de vida Y si colocamos esto Por aquí Se supone Que ya debería de morir No estoy seguro Pero Uff Uff amigo Me voy a morir No Chicos Justo he estado volviendo Y la explosión Hizo efecto La verdad La dragona Se acaba de morir Frente a mis ojos Quizás no la han visto Completamente Pero Llegué Y la explosión Hizo efecto O sea Estuvo bien Pero también me he muerto Ya está chicos Creo que completamos Minecraft Aunque El guantelete Del infinito Parece Que Pues No es rival Digamos Para la dragona Pese a todo eso La dragona Sabió resistir Muy bien Así que Un aplauso Por la dragona Y ahora si Con el guantelete En mano Me despido Y hasta la próxima Chau 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 Gracias.